Hola Santiago Vergara Crespo, desde muy escasos años comencé a acompañar a mi padre Oscar Cavalcabal en sus negocios de agricultura y ganadería. Comencé mis estudios de primaria en el Colegio del Niño Jesús de Praga, conocido en Buga como Colegio de las Delgados, donde aprendimos las primeras letras, la mayoría de budeños y budeñas. Después hice dos, segundo y tercero de primaria en el gimnasio de entrada del Valle y cuando mis padres trasladaron a Cali en 1961. Comencé con mi primaria y bachillerato en el Colegio de San Juan Bernal en los padres de Cujitas, donde recibí mi grado de bachillerato. En 1971 me matriculé en Luciana State University en Baton Rouge y después me trasladé a la University of Parliament and City a estudiar Business Administration, en mi profesión de negocio. Empezando en Harryburg, con traje matrimonio con Luz María Villegas Uribe, por la que tuve tres hijos. Con Manuel, María Andrea y María Antonia, graduados en Administración de Empresas, Psicología y Comunicaciones. Me han dado a dos nuevos nietos que no... ...el continuar de mi existencia y además no tengo la obligación de educarlos. ...hay más de mi razón de vivir. Como estuve al lado de mi padre, con el que tuve el privilegio, de vivir desde que nací hasta los 6 años de la tienda de Arturias... ...como estuve al lado de mi padre, con el que tuve el privilegio de vivir desde que nací hasta los 6 años de la tienda de Arturias...